Bueno, en principio saludar a toda la comunidad educativa de nuestro municipio de San José de Chiquitos. Tengan muy buenas tardes. En esta oportunidad quiero hacer las aclaraciones oportunas para que llevemos adelante el proceso educativo en esta gestión. Evidentemente se ha lanzado una resolución COIN, ya analizando toda la situación que está atravesando nuestro municipio. Bueno, es agradable escuchar las noticias de que hay un riesgo bajo en lo que respecta al tema de contagios del COVID-19. Es por tal motivo que se ha sugerido en la plenaria que se cambien las modalidades de atención que se habían determinado en la anterior resolución que ya feneció este 10 de febrero. Es por tanto que quiero dar la información a toda la comunidad educativa de que estamos modificando las modalidades de atención en el área urbana. Las unidades educativas que están en las localidades y tienen suficientes estudiantes, una cantidad suficiente para poder llevar adelante la modalidad semipresencial. Y para el área dispersa y el área rural, se ha determinado llevar adelante la modalidad presencial, puesto que no han habido los informes de riesgo y de contagios, porque en algunas unidades educativas están sobre el número determinado en cuanto a normativa para seguir adelante el proceso educativo. ¿A partir de qué fecha, directora, se van a llevar las clases semipresenciales acá en el área urbana? Sí, a partir de la promulgación de esta resolución, que es a partir del 10 de febrero hasta el 1 de marzo. Ya en cuanto al tema de esperar también resultados de lo que van a ser las fiestas carnavaleras, y puesto que estos feriados también van a ayudar a ver qué resultados más tenemos para continuar o modificar en otra reunión de COENS, en cuanto a llevar adelante ya la modalidad presencial en todas las unidades educativas de nuestro municipio. Licenciada, hemos visto también a través de los leyes de comunicación departamental que algunas provincias, incluso Santa Cruz, están pidiendo y peleando por ITEM para maestros que todavía faltan en diferentes establecimientos educativos. En San José, ¿cuál es la situación también de están completos los profesores con ITEM, faltan ITEM? Sí, evidentemente hemos detectado y analizado técnicamente el tema de los déficits históricos en las unidades educativas que presentan, y también se ha visto el crecimiento vegetativo en nuestra población estudiantil, especialmente en las áreas rurales y dispersas, donde tenemos unidades educativas que también son nuevas en esta gestión. El crecimiento se está demostrando con las estadísticas, y por tal motivo es que hemos dado la información desde la anterior gestión para que se tome en cuenta la dotación de los ITEM nuevos, y ante esto hemos tenido la oportunidad de hacer conocer nuestras necesidades, acompañando siempre de la mano con todos los niveles de coordinación, sindicato de maestros urbanos, sindicato de maestros rurales, organizaciones sociales, autoridades también municipales, locales, quienes han coadyuvado este proceso de la educación. Y por tal motivo, donde tenemos la noticia, les puedo mencionar una noticia agradable para todo el municipio, ya que hemos sido beneficiados con cuatro ítems, tres para el área humanístico y uno para el bachiller técnico humanístico, con la perspectiva de seguir adelante y con la ayuda y el compromiso que tienen nuestras autoridades y nuestras juntas escolares de padres, madres y familias que también están haciendo lo posible por ayudarnos a llevar adelante el proceso educativo en esta gestión.